Los miles de kilómetros de vía del sistema colectivo metro, no sólo transportan pasajeros día tras día, también guardan profundos secretos. Secretos que se transmiten de persona a persona, creando las leyendas del transporte más importante de la Ciudad de México. Esto es Fenomenon. Entra, si te atreves. Fenomenon. Los trabajadores son testigos constantes de apariciones y manifestaciones paranormales. Son hombres y mujeres que trabajan en la oscuridad de los túneles o los pasillos solitarios, bajo el cobijo de la madrugada. Algunos empleados han logrado captar estos sucesos extraños. En este video podemos escuchar gritos que provienen de los andenes vacíos. En este video podemos escuchar gritos que provienen de los andenes vacíos. También se han reportado apariciones espectrales, sombras difusas, lamentos y extraños o ruidos en la estación Iztapalapa, la cual corre por debajo de un panteón. Algo parecido sucede en la estación Panteones de la línea 2, ubicada entre los camposantos de Santoro y El Español. Incluso en horas pico se ha reportado la aparición de siluetas que aparecen y desaparecen en pleno túnel ante la mirada atónita de los pasajeros que van en el vagón. Pasajeros que llevan su mirada hacia la oscuridad del túnel y se llevan el susto de su vida. Este otro video fue tomado en la línea 2 por las cámaras de seguridad y grabado por uno de sus empleados. Otra leyenda cuenta que en la estación Pino Suárez se escuchan varios golpes de metal producto de la lucha encarnizada que comenzó en la época colonial entre dos almas y en reposo. Pedro de Leiva, hijo del ex virrey Francisco de Leiva y el conde de Santiago de Calamaña. Ambos personajes se odiaban profundamente debido al desprecio y las burlas que Pedro de Leiva hacía de los criollos, de los cuales el conde de Santiago era un símbolo de la sociedad no hispana. En 1664 Pedro de Leiva desafió al conde a un dolor a muerte justamente donde hoy se encuentran las escaleras de la estación Pino Suárez. Sin embargo, el obispo de Puebla, Diego Osorio, virrey interino de aquel entonces, mandó a encarcelar a los dos sujetos, impidiendo la batalla, la cual jamás se realizó. A tal grado llegó el odio de ambos y la frustración de no poder enfrentarse que muchos dicen escuchar el golpe de dos metales. Dos espadas condenadas a luchar por toda la eternidad. Dos almas que reposan su pena en los pasillos de la estación Pino Suárez. Las almas de Pedro de Leiva y del conde de Santiago. ¿Y tú? ¿Qué historia conoces? Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo. Esto es Fenómeno. Entra, si te atreves. ¡Ey! ¡No te vayas! Quizá puedan interesarte estos videos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Adiós! ¡Gracias!